El capítulo anterior le he dedicado a una especial recopilación histórica de la cual me siento satisfecho porque había muchas cosas que honestamente desconocía y dejé una parte especial para dedicarle a la Juana Sete de Roberto Triana Arenas que paradójicamente era supuestamente la séptima Juana de Arco que se hizo en el año 1971 en Italia. Con el tiempo ya dejó de ser la séptima y es casi como la novena o décima en una progresión de eventos. Y he titulado este capítulo y perdónenle que es un artículo que escribí hace muchos años a Roberto que lo estimé mucho, gran amigo, gran compañero y lo he determinado, Las Juanas de Roberto Triana en las arenas pitagóricas de Italia. ¿Por qué arenas pitagóricas? Porque hablo de Pitágoras, del perímetro, del triángulo, de la base del triángulo y tengo una dedicatoria que la hago con todo el amor que le siento. Dice a Roberto quien me inculcó el cine cuando era un mortal de Cinemateca y en ese sentido, encontrando entre mis aspectos, aquí encontré este catálogo Cinemateca Distrital Retrospectiva Cinematográfica Roberto Triana Arenas Alcaldía Mayor de Bogotá, miércoles 21 de febrero de 2001, o sea han pasado 23 años y entre su programación encontramos trabajos para una retrospectiva a afición y documentales de Roberto Triana, hecho entre el 21 y 26 de febrero de 2001, presentación crítica a nombre de Mauricio Durán Castro, gran amigo, y Augusto Bernal y el miércoles 21 de febrero se presentó La Juana Setti de Roberto Triana. Recuerdo que yo cuando fui director de la Cinemateca traje la versión pedida de Italia en blanco y negro de La Juana de Arco, que después se presentó en el Festival de Cine de Bogotá, pero nunca llegó, aclaro, la versión original en color. Leo rápidamente unas cosas importantes que escribí y empieza. Siempre fueron siete Juanas, hablando de la Juana Setti, como decía anteriormente, y un Roberto. En su trasumancia rumba a Roma recorrió París y de allí a Roma miles de veces donde veía, buscaba, decidía y pensaba en figuras, hechos y dibujos a la manera de un Pitágoras, volumen, encontrando su único perímetro que era el cine y el que bautizó como Encuadre a la Triana. En estos perímetros se encontró a Helio Petri, ese gran director italiano importantísimo para el cine político que se llama La clase obrera va al paraíso, que de alguna manera siempre recuerdo el trabajo parecido al de Chaplin en tiempos modernos cuando están trabajando en la máquina, con la diferencia muy socarrona de los italianos de ese gran director que era Helio Petri, que dice un culo, una máquina, una máquina, un culo, que era la forma de mecanizada, nunca se me olvidará en los cine clubes cuando iba. Entonces encontró a Helio Petri, en otro lado encontró a Jan Rusch, el gran padre del cual Marta Triana, Marta Rodríguez, disculpen, habla permanentemente de la etnografía en aquel Museo del Hombre y también conoció a un personaje vital latinoamericano que se llama Glauber Rocha, quien estaba exilado en Europa cuando presentó Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. O sea, son una serie de atenuantes que son muy interesantes. Él entra a estudiar a Chineshita, que se le decía en una época era un Hollywood sobre el Tíber, sobre el río Tíber. En otra oportunidad hablaba del Hollywood fascista cuando hablaban los españoles del neorrealismo italiano. Definición dada al Centro Experimental de Roma, cuna de Mussolini, su creador de ese gran movimiento de críticos italianos, Humberto Bárbaro, Galvano de la Volpe, Pío Badelli, Guido Aristarco para la revista Blanco y Nero. Al Centro Experimental de Cinematografía, creado en el 35, llegaron 10 estudiantes, 5 italianos y 5 extranjeros. Y entre esos 5 extranjeros estaba Roberto Triana Arenas. Uno de ellos era Roberto Triana y su compañera de pupitre fue nada menos que la gran directora Liliana Cavani, aquella del portero de noche, para recordarlo, a quien ayudó en un proyecto de la RAI, que este dato es muy importante, como un trabajo que hacían los estudiantes sobre el Tercer Reich o el Tercer Imperio de Adolfo Hitler. Esto fue hecho en el segundo año y realizó un proyecto conjuntamente con Liliana Cavani sobre una ópera que estaba haciendo Luquino Visconti. Se fueron los dos a entrevistarlo como trabajo de estudiantes de la RAI, que se llama Lástima que sea una puta. Y los protagonistas de esa obra de teatro que estaba filmando Luquino Visconti y otro de los grandes directores italianos eran Romy Schneider, Cici Emperatriz y Alain Delon. Se basaba en la obra del dramaturgo isabelino John Ford, no John Ford, el director de cine norteamericano. Sobre esta visita se realizó el trabajo documental para la escuela conjuntamente entre Liliana Cavani y Roberto Triana Arenas. Y aquí viene una parte bien interesante de todo ese proceso de Roberto Tera para llegar a la Juana Sete. Su primer maestro de Chinechita fue Giorgio Prosperi, autor en 1968 de un documental sobre Simón Bolívar. Y ahora recuerdo que yo fui productor de un trabajo que se hizo Roberto un documental sobre Simón Bolívar de Álvaro Mutis para Arcadia Producciones que llamaba Nuestra Compañía y Caracol Televisión. Sus otros maestros que fueron muy importantes fue Alexander Placetti, uno de los grandes directores desde el periodo mudo, autor del periodo fascista realizado de la corona de hierro en el año 40, que pretendió ser una especie de los nivelungos de frislang, pero italiano. Roberto Triana también trabajó con María Rosado, editora de las películas de Jean Renoir, en La carroza de oro, que fue su gran película enigmática, que es el título que utiliza para su productora, o utilizó para su productora, perdón, François Truffaut. Y esta señora, que hago referencia a María Rosado, nada menos ni nada más, fue profesora de Gabriel García Márquez en una de tantas materias de Chinechita, que era guión. Al devolver, y aquí hay un dato lindísimo, al devolverse a Colombia, Roberto, la profesora Rosado, le regaló la cámara de Joris Sibens, el gran documentalista holandés, con la que firmó en 1960 Joris Sibens, Italia no es un país pobre, sobre los depósitos subterráneos de petróleo de Italia, patrocinado por la empresa estatal EMI, en codirección con los hermanos Taviani. Esos dos grandes directores de cine. Impresionantes. Guión de Alberto Moravi y Tinto Brás. De manera que todo esto es muy interesante. Y siguiendo esa línea de Roberto Triana y la Juana Sete, alguna vez en un consultorio me robé, literalmente me robé esto. No sé, es una revista, ¿cómo se llamaba?, de esas de modas. Y oh, sorpresa, encontré un artículo de Alberto Salamea, que se llama Roberto Triana y su nueva Juana de Arco. Asumiendo el riesgo de filmar un tema ya tratado por maestros como Dreyer, Bresón, Peremiñez, Roselini y otros, Roberto Triana logró firmar en Roma su película Juana Séptima y le incorpora recuerdos de su infancia como un juego de gallos que vivió en Tolima, de donde era él, por Alberto y Cecilia Salamea. Y aquí hablan dos páginas. Triana nacido en Bucaramanga, llegó a Roma, fue criado en el Tolima a finales del 58, acaba de hacer Opilión. ¿Y qué es eso? Es el nombre de un arácnido que vive en comunidad con otros insectos y los explota. La clase obrera no al paraíso, los arácnidos, sí. Y aquí habla también de una relación bastante interesante porque Roberto era una persona muy culta. Y entonces dice, Triana nació en Bucaramanga y llegó a Roma a finales del 58, acaba de hacer Opilión. Y empieza a conocer una de las grandes cosas. Y entonces le pregunta a Salamea, ¿y estudiaste? Porque generalmente los estudiantes latinoamericanos en Europa nunca tuvimos tiempo de estudiar. Pues sí tuve tiempo. Estudié en el Centro Experimental de Roma donde estuvieron grandes amigos comunes, como Fernando Virri, el gran fundador de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. García Márquez, Antonio Montaña, el otro gran escritor y director de cine. Mi estudio de grado fue sobre Akira Kurosawa. ¿Por qué esa elección? ¿Qué le interesaba el cine japonés? Las similitudes con el posible cine colombiano que se pudiera hacer con los indígenas. Y no en vano trató de hacer una versión, no de los siete samuráis, sino de Akira Kurosawa del Macbeth, la versión de Macbeth y de Shakespeare, que trató de hacer Kurosawa que nunca hizo. Y él trató de hacerla con los indígenas embera porque trabajó con muchas comunidades en el Chocó y concretamente con los emberas. Y entonces dice, hay semejanza con el modo de afrontar la vida y de ser melancólico, introvertido y de ser violento en un instante dado. Viví cuando niño en una tribu en la Guajira colombiana y la vida era muy parecida a cierta imagen de los films de Akira Kurosawa. Al terminar mis estudios, Tiana trabajó como ayudante de dirección y fue asistente de Helio Petri en La décima víctima. Y hablábamos de él. Y esta entrevista, que es bastante particular y absurdamente encontrada por situaciones, le pregunta, ¿por qué tituló esta película Juana séptima? ¿Ese número tiene algún significado? Y entonces dice Roberto, es la séptima versión cinematográfica moderna de Juana de Arco a partir de Dreyer y que siguieron directores como Premi y Fleming, que ya los hemos citado. Es también un número cabalístico de la familia Learc, después se llamaría De Arc, perteneciente a la caballería. ¿Vamos a hacer una Juana distinta a todo lo conocido? Preguntaba Salamea. Evidentemente La Mía es una obra experimental, es una polémica tan extensa y un tema que ha sido extraordinario. Y aquí viene un dato interesante en todo este proceso que es La Juana de Arco, que tiene una gran actriz que se llama Paola Pitágora, que había trabajado con Marco Velocchio en Puño Intasca, gran actriz. Y Roberto Triana le escribe un poema de La Juana de Arco, elementos para un documental de ficción de La Juana de Arco. Soneto, estímulo, Santa Giovanna Sette, está en italiano. Giovanna era meguera, e anche la caballería, perche, seno, d'adobe, etcétera, etcétera. No hablo italiano, pero trato de molestar. Y aquí entre mis cosas tengo la música Santa Giovanna Sette de Roberto Triana, Batalla de Aguilare, Agatino Ralph. Esa es la música original que puso. De manera que Roberto es una maravilla. Y en una entrevista que le hice que nunca publiqué, que encontré cómo surge la idea de realizar una nueva versión de La Juana de Arco. Dije, a finales de los años 60 me encontraba trabajando para la revista de vanguardia Marca 3, tal vez la más importante de la Italia de posguerra, cuyo editor era Lerici, acompañado por un consejo editorial muy prestigioso. ¿Quién era el consejo editorial donde trabajó Roberto? Humberto Eco, Guilio d'Orfilis, Eduardo Sanguinetti. Todos ellos hacían parte de la llamada generación del 63 que sacó Italia de este ostracismo producido por el fascismo y por la apertura. Se preparó un número especial sobre mayo del 68, evocando todos los aspectos de estas famosas revueltas políticas. Allí empezó Roberto a hacer trabajo. Pero ahí viene un dato maravilloso. Conoce a Pierpaolo Pasolini porque le presentaron o le invitaron a un cumpleaños de Alberto Moravia. Alberto Moravia tiene un trabajo maravilloso en la India con Pierpaolo Pasolini. Se hicieron muy amigos y le enseñó y le dio ciertas consideraciones para hacer la Juana Cete. Y dice, ¿cómo se materializa el proyecto de guión en una producción para la radio y televisión italiana? Y esto es importante porque son la década del 60. Viene todo ese periodo del neorrealismo. Surge el Partido Comunista con el señor Pasolini y la RAI se convierte en una productora de cine con cierta tendencia. Y aquí está muy importante. Fue una propuesta del mismo Serami quien me dijo que me presentara ese trabajo como guión a partir de lo que había hecho de la Juana de Arco. Ahora, ¿qué proyectos hicieron en ese momento previos a la Juana de Arco? Orientados por Pierpaolo Pasolini. La versión larga de la China de Michelangelo Antonioni, que estuvo censurada porque coincidió con todo el proceso de la revolución cultural. Los cloms, los payasos de Federico Fellini detrás de la puerta de Liliana Cavani y puño en tasca de Marco Bellocchio. De manera que son una serie de circunstancias que hicieron que Roberto tuviera todas las capacidades y todas las cosas para hacerlo. Aquí hay una pregunta interesante que le hice en esa época. ¿Qué criterios tuvo para la escogencia de los actores en esta versión de la Juana de Arco? Dice, inicialmente para intentar el papel de Juana había seleccionado a una de las amigas de Jean-Luc Godard, Ana Vialesky, que fue la intermedia. Recuerde que Godard tuvo varias novias y un tres aves estaba la Vialesky, que trabajó con Bresson. Esta fue rechazada y opté por la modelo negra Donalía Luna, conocida en esta época por las portadas de célebres revistas de bodas, pensando que se podría crear una nueva versión de la Juana de Arco negra. Queda todo tan maravilloso. Los productores asentaron esta propuesta, sin embargo, al hacerla, los ensayos respectivos encontraban en ella demasiados problemas y decidí no contratarla. Recordé a una actriz de Marco Bieloquio llamada Paola Pitágora, quien había conocido en el set de Con los puños en el bociño, Puño Intasca, y me decí finalmente por ella. Era una actriz básicamente de teatro y de comedia musical. Recuerdo que años más tarde se le solicitó para que interpretara uno de los papeles del film de Luis Buñuel, ese oscuro objeto del deseo que interpretaría finalmente Carol Buquet y Ángela Molina. De manera que todas estas cosas son maravillosas. Hay una escena, recuerdo mucho, que es un arcángel que dice aquí, otro personaje principal como el arcángel, ¿quién lo interpretó? Que este dato es interesante. El arcángel realmente es un emisario en el film y fue interpretado por Giorgio Willing, actor principal de Julian Beige en el Living Theater. Murió hace unos años por una sobredosis de heroína. El del film se interpretó por el actor francés Yves Benetton, quien actuará en un film menor de Claude Chabrolo junto a la entonces desconocida Isabel Luper en la tejedora de encajes. Todo esto sobre Roberto Triana y su Juan Acete. En algún lugar del cielo. Roberto. Gracias. 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 Gracias.